En la edición de anoche de WWE, Monday Night Raw, el conejito malo, Benito, Bad Bunny, salió atacando al ex campeón de Estados Unidos, Damon Priest, a ir lanzándole un reto a Damon Priest para una lucha callejera en WWE Backlash, aquí en San Juan, Puerto Rico. Muchos se dieron cuenta de un detalle en el paloquendo que Bad Bunny usó para atacar a Damon Priest. El paloquendo decía una frase bien famosa de una leyenda de aquí de Puerto Rico. La frase es, a mi manera o para la calle. Una frase sumamente famosa del legendario ex WWE, el Boricua Mayor, Sabio Vega. Sí, Bad Bunny le pagó tributo al legendario Sabio Vega. Es más, Sabio Vega hasta reconoció ese momento en un post en su fanpage de Facebook, en Sabio Vega Fashion Fan Page. El posteo lo siguiente. La noche del lunes nos sorprendió a todos cuando Bad Bunny saca un paloquendo con la frase de Tío Sabio Vega, a mi manera o para la calle. Eso es el quinto Boricua. Gracias, bendiciones. Y ese sábado nos presentamos el Coliseo Emilio E. Haker de Macau, desde las 8pm, boletos a la venta en PRTicket.com, hashtag y doble a Puerto Rico. Así que fue un tremendo tributo para el Boricua Mayor, Sabio Vega. Una de las tiendas que todavía ese hombre no está salón de la fama, pero yo tengo fe que un día Sabio Vega estará en el salón de la fama. Tengo fe que sí. Yo sé que muchos de ustedes saben que Sabio Vega tuvo una tremenda corrida en WWE, cuando era WWF. Cuando debutó, debutó primero como Kwan. Siempre creo que fue como para el 94 por ahí. Debutó como Kwan. Luego salió, pero como Sabio Vega, ahí fue donde nació el personaje de Sabio Vega, en WWF. Sabio Vega nunca tuvo un campeonato, pero sí tuvo riñas buenas con luchadores como Stone Court D. Boston, La Roca, Triple H, Yo Kozuna, Jeff Jarrett, JBL, entre otros. Sabio Vega es el primer luchador en derrotar a La Roca y a Stone Court D. Boston. En la WWE. Él fue que le dio la primera derrota a esos dos individuos que años después se convirtieron en estrellas máximas en la WWF, WWE. No solamente ni en la compañía, a nivel global. Y hoy día, ¿quién es la Roca y Stone Court? Exacto. La Roca es una estrella grande en Hollywood. Y Stone Court todavía sigue con lo de él y sigue siendo uno de los luchadores más populares de todos los tiempos. Así que Sabio Vega nunca obtuvo un campeonato, pero sí derrotó a esos dos grandes exponentes. Y Sabio Vega estuvo en tres WrestleMania. WrestleMania 12, 13 y 14. En la 12 que fue su debut, fue contra Stone Court D. Boston. Sabio Vega fue el primer luchador en recibir un stoner de parte de Stone Court. Pero si no lo sabían. Pero nada mi gente, nuevamente. Tremendo tributo que le hizo Bad Bunny, el Boricón Mayor. Pero nada mi gente, eso es todo. Que tengan una linda noche, lindo día. La hora que termine de este video. No se olviden de darle like, suscribirse a mi canal. Eso es todo. Que me gusten mucho. Dios me lo bendiga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!